Familiares del señor Nelson Lozada, quien falleció este viernes 26 de noviembre, aseguran que su deceso se debió a un infarto y no por COVID-19, como lo asegura la clínica en la que recibió atención médica. Su hijo, Forney Lozada, explica lo sucedido. En este momento yo estoy denunciando a la clínica San José, porque han tenido a mi padre, después de la muerte del 24, que muere por una cardiopatía. Ahora, cambian el concepto de entrada de un momento a otro a la Secretaría de Salud, diciendo que es por problemas respiratorios de COVID-19. Durante el tiempo que estamos acá, yo fui la persona que estuvo al frente de él, cuando le hicieron la revisión de corazón, encontramos que había sufrido tres infartos de miocardio, el último que es fulminante, donde muere mi papá a las 7 y 50, y posterior a eso resultan con que ahora en el acta de función me colocan por muerte natural. Forney afirma que al hacer la solicitud de la entrega del cuerpo de su padre le fue negada, ya que estaba sospechoso para COVID-19, razón que no entiende, pues su progenitor ingresó por otra patología y su muerte quedó registrada como natural. En la clínica no nos han querido dar la cara, hablé exactamente con la doctora Olga, la llamé, no me quiso, le dije que si ella no me colaboraba, yo tenía que salir a medios y por eso los busco a ustedes, para que me colaboren, me apoyen con esta negligencia que han tenido de su personal médico. Por favor, el COVID no es un negocio, estamos jugando con el dolor de la gente, yo no estoy diciendo que me lo mataron, pero sí estoy diciendo que por desafortunadamente cobrar una plata para dar dictamen de un paciente por COVID, lo detienen aquí por un tiempo cuando la gente está sufriendo y los familiares están soliendo para darle una muerte y un entierro digno a un paciente. Los seres queridos del señor Nelson Lozada esperan que esta situación sea solucionada y puedan darle una pronta sepultura. Enlace Noticias buscó una respuesta con la entidad correspondiente, pero no fue posible obtenerla.